Muy buenas chavales, estamos en otro vídeo más de Clash of Clans Y bueno, hoy voy a enseñaros la fuerza que tiene un castillo del clan Porque es importante dejarlo en el centro, ¿vale? Yo no lo tengo en el centro porque prefiero tener el elixir oscuro Pero la fuerza que tiene el castillo del clan, ahora vais a poder verlo, ¿vale? Porque realmente no... Me compensa ahí porque la mayoría de gente me suele entrar a por el ayuntamiento, ¿vale? Y si intentan atacarme por aquí, por esa zona donde está el mortero y toda esta Y todas estas defensas, pues, se tragan en el castillo del clan normalmente ¿Veis? Como entran en el rango del mortero y tal Pues eso, ¿vale? Ahora vais a ver lo que hacen unos magos en un castillo del clan Bien puesto, bien colocado Y bueno, que el enemigo no intente sacarte los magos Y vamos, también según el nivel de tropas, ¿eh? Esto puede variar mucho, ¿vale? Pero en general, la mejor cosa es los magos Vamos a ver el ataque, ¿vale? Me lo acaban de hacer hace poco Este es, ¿vale? ¿Veis? Se ha llevado... Como veis, no se ha llevado mucho El de antes sí que me ha quitado un montón Pero este no se ha llevado nada ¿Vale? Vamos a verlo Vale, pues empieza el ataque Por esta zona con una barbaridad de gigantes ¿Lo veis ahí? Pero increíble la cantidad de gigantes que me ha soltado Vamos a hacer un poquito de zoom Y ahora... Ahora cuando entren en el radio de acción del... Ahí está la torre esta de magos ocupada Así que... Salen los magos Fijaos ahora En la vida de los gigantes Voy a hacer el zoom Fijaos ¿Lo veis? Fijaos Muertos ¿Veis lo que han durado, no? Es decir, eh... Han sido... Boal utilizados, ¿vale? Ahí las... También van a por las... A por las reinas A por las... A por las curand... Las sanadoras Y mira lo que le hacen al rival Nivel 5 con la habilidad Luego pondré repeticiones a cámara lenta Para que podáis ver... Todo lo que pasa Vale Ahí veis como se va cargando... Todo Va volatilizando... En fin El ataque poco por aquí ya Acelero A quitar el zoom Y ya está Y ahí se acaba el ataque La verdad ha sido... Una... Ha sido impresionante Lo que puede llegar a pasar Si tienes bien los magos Nivel 5 por lo menos Nivel 5 recomiendo yo Porque se hacen muy buenos A nivel 4 no Pero a nivel 5 sí que se hacen... Sí merecen la pena A nivel 5 o a nivel 6 ya Si... Si sois más buenos Y poco más Como habéis visto Han volatilizado a los gigantes Y han volatilizado al ribaroro Los 5 magos Es decir Un mago Bien tirado, bien puesto Es casi mejor que un infierno Si... Realmente si... Bueno, un infierno a nivel 1 Por ejemplo Porque nivel 3 Ya se hacen más buenas Pero en general Si no os sacan el castillo del clan Y os vienen gigantes Es lo mejor para defender Mucho mejor que cualquier defensa Mucho mejor que... Mucho mejor que cualquier... Que cualquier defensa Cualquier torre de arqueras Cañón o lo que sea Pero vamos Sin lugar a dudas Y poco más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Este es el... Lo he hecho justo antes de... El mismo día que el de la guerra Que la verdad es que hemos ganado al final A falta de 2 puntos Y nada Suscribíos al canal para más vídeos de estos Y comentadme lo que queréis En la descripción Y nada, nos vemos Hasta luego ¡Gracias!